Tras ganarle al Racing de Gago por 4 a 0 en el Monumental por la fecha 22, River se consagró campeón del fútbol argentino en el torneo 2021. Este era el último título a nivel local que le hacía falta a Marcelo Gallardo en su palmarés tras dirigir siete años al club. En un Monumental lleno, así festejaron los jugadores de River el título obtenido a tres fechas del final sacándole 12 puntos a los segundos. ¡Gracias! 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 ¡Dale campeón! Con la obtención de este torneo, River suma su campeonato número 36 profesional de primera división. Felicitaciones a todos los hinchas del club atlético River Play por este título. Al equipo de Marcelo Gallardo le queda otra final, y es que tendrá que jugar la Supercopa contra Colón para decidir quién es el supercampeón del fútbol argentino. ¡Suscríbete al canal!